Si bien los primeros dos episodios de la temporada 2 de Halo preparan la inminente caída de Rich, el programa avanza con pasos significativos. Tal parece que el enfoque principal de la temporada está hecho. Se está preparando el escenario para algunas batallas bastante brutales y con eso, también algunas preguntas realmente importantes. Así que sin más que decir, ¿Por qué no te pones cómodo? Y juntos comentamos el tercer episodio de Halo temporada 2. La mayoría de las veces se puede contar con el jefe maestro como un miembro firme de la UNSC en su lucha contra el Covenant, ¿no? Sin embargo, la temporada 2 está planteando dudas sobre los motivos y acciones de la agencia, especialmente porque parece que se avecina un desastre para el mayor bastión de la humanidad en el planeta Rich. En el episodio 3 vemos al jefe ir directamente contra los altos mandos para investigar, pero sus acciones no pasan desapercibidas. Debido a sus acciones, Case comienza a reprenderlos por sus infracciones, incluido el robo de un cóndor de la UNSC, el despliegue no autorizado de sistemas de armas y lo peor de todo, apuntar con un arma cargada a un oficial amigo. Aunque John señala que tenía información creíble para su misión no autorizada, el plan de vuelo del equipo Cobalto que mostraba que nunca salieron del planeta, Case cierra el argumento de inmediato y obliga al jefe a admitir que se salieron de la cadena. El almirante ordena inmediatamente que el equipo Plata sea suspendido indefinidamente de las operaciones de combate, reprendiendo al jefe por no simplemente seguir las órdenes como un buen soldado. Cuando se menciona el plan de vuelo, Case inmediatamente siembra dudas entre los demás miembros al revelar un mapa completamente diferente que muestra al equipo Cobalto en otro planeta. A pesar de que el jefe juró que estaban en Reach, el engaño de la UNSC sin duda genera más tensión entre los superiores y el jefe a medida que avanza la temporada. En esta temporada los Spartans tienen más peso en la narrativa, pueden retroceder y cuestionar, se utiliza con gran efecto en la historia especialmente cuando ellos y todos los demás comienzan a interrogar al jefe maestro. Sin embargo el Spartan que recibe más atención sigue siendo Race, por otro lado Kai intenta salvar a su equipo. Ella apela a la sensibilidad de Ackerson pero en lugar de consuelo, él le ofrece una reprimenda. Esto la lleva a exponer la aparentemente ruptura mental de Jon a Ackerson, el hombre que aspira a que le corten las alas de forma permanente. Este episodio muestra exactamente por qué fue elegido para este papel. Es un cobarde en todos los sentidos que puedas imaginar. Deja morir a Reach y confía tanto en los cálculos de Cortana que se niega a ver una salida. Afirma amar a su familia, luchar por ella y buscar justicia, pero la forma en la que deja a su padre es desgarradora. Sabemos que Ackerson es un antagonista que es un cobarde y que es malo en su egoísmo. Pero el corazón que hay detrás de todo eso es lo que hace que sea dinámico, incluso con el poco tiempo que pasa en pantalla. Por otra parte, Jon su tamaño es primordial en este episodio. Está hecho para enfrentarse a todos los demás y la fuerza que ejerce coincide. La verdad lo tortura de una manera diferente a la temporada pasada y le permite a Jon convertirse en algo más que un soldado. El Covenant está a la vuelta de la esquina. La caída es inminente y Ackerson simplemente lo está aceptando. No hay que luchar, solo es una evacuación de los poderosos y la aceptación de la caída. Aquí es donde entra Case. El episodio 3 también muestra que Kwan Ha regresa con mayor importancia, cuidando a la familia de Soren. Si bien todavía está separada de la narrativa más amplia de Reach, el desfío hacia Rumble no carece de sentido. Al situar los cortes entre la familia de Soren y Kwan, la serie utiliza para construir un puente entre Rumble y Reach. No pierde su destreza en la lucha ni se culpa por la pérdida de Madrigal, pero sí traza un nuevo camino para quien es ella en el contexto de la serie. Al final, el jefe maestro regresa con Perez para hablar con ella, pero ella no está en su apartamento. Su madre advierte siniestramente al jefe que el diablo está dado a él. Encuentra a Perez en una capilla buscando consuelo y finalmente logra hablar seriamente sobre lo que pasó en Santuario, confirmando que todo lo que vio el jefe, incluido Maki, era verdad. Perez revela que ha sido perseguida por la señal del Covenant que captó en Santuario y finalmente ha sido decodificada. El mensaje es una oración del Covenant emitida al pueblo de Reach, asegurando que su aniquilación será entregada como una ofrenda a sus dioses y que matar al demonio abrirá el camino hacia el anillo sagrado Halo. Un montaje muestra dónde terminan todos los personajes que aparecen en el episodio. Reese y Luis relajándose, Hackerson huye del planeta mientras su padre y el clon de Julia yacen muertos. Vanak se pregunta si ponerse el traje y seguir el ejemplo del jefe. El episodio termina con las ventanas de la capilla volando lo que hace que el jefe maestro y Perez se agachen para cubrirse cuando comienza el verdadero ataque del Covenant. La temporada 2 de Halo ya está recibiendo muchos elogios por mejorar enormemente las bases establecidas en la temporada 1, gracias a más acción y un tono más oscuro que muestra los horrores de la guerra del Covenant. Las cosas están a punto de ponerse realmente peligrosas para nuestros héroes a medida que la serie avanza hacia uno de los eventos más importantes en el canon de los juegos, la caída de Rich. La trama general de los nuevos episodios giran en torno a los esfuerzos del jefe por demostrar que un ataque a gran escala por parte del Covenant es inminente, pero puede que ya sea demasiado tarde para evitar el desastre. Después de la aventura de esta semana, el episodio 4 aumentará aún más las cosas según el propio jefe maestro. Durante una entrevista Pablo habló sobre la preparación que fue necesaria para filmar el episodio, que está repleto de escenas de acción ambiciosas que se sienten aptas para la pantalla grande. Y puedo asegurarles que si les gustan los episodios 1 y 2 y sienten esta nueva dirección, les encantará el episodio 4. Es realmente un gran episodio y necesitarán uno o dos episodios para recuperarse de eso. Entonces, ya lo sabes, esto solo se pondrá mejor con cada nuevo episodio. Pero cuéntame que pareció el episodio 3 de Halo. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Halo y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!